Bienvenidos queridos amigos estamos en Catoliclic el informativo de la diócesis de Granada en Colombia hoy es viernes 3 de diciembre del año 2021 y aquí les tenemos las notas más importantes acerca de esta diócesis ubicada en la región de la diaria bienvenidos les queremos contar en primer lugar acerca del encuentro que tuvo Monseñor José Figueroa Gómez y algunos sacerdotes de nuestra diócesis con todos los seminaristas que hacen parte de la diócesis de Granada en Colombia les contamos acerca de ese encuentro este jueves 2 de diciembre los seminaristas de la diócesis de Granada en Colombia tuvieron ese encuentro anual acompañados por el padre Vicente Villamil el padre Óscar Armando Sierra y el padre Florentino Copete los seminaristas de la diócesis vivieron dos días de encuentro en la casa San José entre los temas de formación estuvo el PEIP que es el proyecto de evangelización de la iglesia particular el padre Florentino se encargó de esta parte temática para actualizar a los seminaristas en el proceso evangelizador de la diócesis además compartieron la oración la eucaristía y aprovecharon la ocasión para el compartir fraterno Monseñor José estuvo también acompañándolos dándoles un momento de motivación a través de una oración del Papa Francisco además los seminaristas que llegaron del seminario en esta época reciben la asignación de una parroquia para hacer el acompañamiento en Adviento y Navidad por esta razón al final del encuentro hay una misa de envío y de acción de gracias por el compartir de experiencias de cada momento después los seminaristas viajarán a cada una de las parroquias donde estarán apoyando el tiempo de la Navidad les queremos contar en nuestra segunda nota que la pastoral educativa estuvo hoy reunida con los rectores con los supervisores los directivos que trabajan en esta pastoral para clausurar el convenio con la secretaría de educación del meta dejemos que el licenciado saúl gonzález nos cuente acerca de este acontecimiento el día de hoy 3 de diciembre del 2021 estamos celebrando la pastoral educativa de la diócesis de granada la clausura del convenio que tenemos con la secretaría de educación del meta este convenio pues abarca la zona rural del sector del ariari de mapiripán de la macarena de mesetas de puerto concordia y pues en este proceso estamos vinculados el día de hoy vía zoom con más o menos 200 maestros y presencial pues tenemos hoy la participación de nuestros rectores y directores quienes en el transcurso de la mañana rendirán también un informe de gestión de todos los procesos que se adelantaron durante la vigencia y las proyecciones que se tienen para los establecimientos educativos en el 2022 en nuestra tercera nota les queremos contar acerca del programa radial son para gozarlas que ha iniciado la emisora honda don bosco y en ella un programa a través de la carta al niño dios donde los niños podrán participar les queremos contar acerca de este concurso la emisora honda don bosco ha comenzado su programa radial son para gozarlas en el que anima a los niños a escribir la carta al niño dios es a través de un programa radial de lunes a viernes donde la emisora busca incentivar en los niños uno de los sentidos más importantes de la navidad es recordar la profundidad del misterio del nacimiento del niño jesús al mismo tiempo para reflexionar desde la vivencia cristiana el significado de los regalos como el de la paz que trae ese nacimiento del niño dios por eso la emisora ha organizado el concurso donde los niños de 5 a los 12 años pueden escribir de su puño y letra una carta dirigida al niño dios pidiendo los regalos a través de los valores humanos y cristianos el concurso se extenderá hasta el 23 de diciembre y el 24 se premiarán por sorteo a varios de estos niños entregando las distintas bicicletas que los patrocinadores harán llegar para esta fecha del mismo modo la emisora busca nuevos patrocinadores que quieran donar las bicicletas para seguir premiando a muchos más niños este es el tercer año en que honda don bosco realiza esta actividad de la carta al niño dios y en nuestra última nota les queremos contar acerca del vídeo del papa que para este mes de diciembre tiene que ver con los catequistas el papa habla de que los catequistas tienen una gran vocación en la que ellos son pedagogos así que invitados a ver ahora el vídeo del papa para el mes de diciembre cuyo tema son los catequistas los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe el ministerio laical del catequista es una vocación es una misión ser catequista significa que uno es catequista no que trabaja de catequista esto es un modo de ser y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos hacen falta personas creativas que anuncien el evangelio pero que lo anuncien no digo con sordina pero no con bocina sino con su vida con mansedumbre con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos y en tantas diócesis en tantos continentes la evangelización fundamentalmente están en manos de los catequistas demos las gracias a los catequistas a las catequistas por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la iglesia recemos juntos por los catequistas llamados a proclamar la palabra de dios para que sean testigos de ella con valentía con creatividad con la fuerza del espíritu santo con alegría y con mucha paz bien queridos amigos ha sido todo por el día de hoy viernes les queremos agradecer a todos los que permanecen conectados cada fin de semana en este episodio de católiclic el informativo de la diosis de granada en colombia